Este jueves 9 de junio ha tenido lugar la conferencia de momento más grande de lo que va del año. En la ausencia de la famosa conferencia E3, tenemos la Summer Game Fest, conferencia conducida por Geoff Keighley de los Games Awards. Se ha dejado ver grandes trailers, gameplays y nuevas fechas de videojuegos nuevos, que aquí en Biblioteca Gamer te los daré a conocer, en este resumen de lo que fue Summer Game Fest del día 9 de junio. Mencionaremos con detalles algunos juegos que más resaltaron en esta presentación y alguno que otra nueva IP interesante. Antes que nada, no olvides seguirme en mi canal de Twitch y seguirme en Instagram para estar al tanto de los videojuegos que van saliendo hasta el momento. Ahora sí, vamos con el video. Empezaremos este video con la sorpresa de Capcom. Hablamos de Gile como personaje nuevo de Street Fighter VI. Este juego que será lanzado en el 2023 ya está en el acto de sacar a nuevos integrantes para la lucha. Este conocido personaje del juego de Capcom no podía faltar en la lista de personajes que irán incluyendo de a poco en este videojuego. Si bien se desconoce la fecha de salida de este juegazo, lo importante es que nos irán revelando cosas poco a poco y el material que se va a exponer, hasta que se dé la luz este juego de pelea de Capcom. Solo a esperar de poder probar esta joyita de juego. Y vuelven los sustos y vuelven los xenomorfos. Hablamos de Alien Dark Descent. Este juego shooter con perspectiva isométrica en donde los jugadores harán frente a una plaga de aliens son xenomorfos, nos muestra que las decisiones o acciones deben ser tomadas y pensadas con mucha tranquilidad, ya que tanto tú como tu escuadrón pueden salir mal de esta misión al enfrentarse a estos bichos espaciales. Todo abarca en una base lunar en donde podrás recorrer tanto la superficie o profundidad de esta y personalmente, a diferencia de Alien Insulation, tendremos más oportunidad de enfrentarnos a tales enemigos. ¿O no? Este juego saldrá para el 2023 para todas las plataformas y aún no tiene una fecha definida. Lo que puedo decir es que el juego está muy, muy bonito en calidad gráfica. Y como mencionamos antes en la conferencia de PlayStation, hoy en Summer Game Fest nos mostraron algo más de lo que pasará con Callisto Protocol, en donde se muestra el verdadero terror y gore de este juego en su gameplay. Sus escenarios, iluminación, personajes, enemigos y gráficos muy detallados, The Callisto Protocol está preparado para dejarnos con los pelos de punta y hacernos pasar más de un susto con sus narrativas. Como se ha dicho de este juego, llegará en todas las plataformas el 2 de diciembre de este año, ya a nada de poder disfrutar de este juegazo hecho por el creador de Death Space. ¿Alguien quiere darse a tiros al más estilo de Rambo? Bueno, falta poco para poder hacerlo gracias a Call of Duty Modern Warfare 2. Este shooter bélico de Infinity War, co-desarrollado por todos los estudios de Activision, nos muestra su increíble gameplay, en donde podemos apreciar cada detalle de este juegazo. Su escenario, música, efectos especiales y sobre todo los detalles de iluminación, sangre y demás, nos dejó perplejos a la mirada. Y ya no queda nada para poder disfrutarlo por ustedes mismos. El juego estará disponible en todas las plataformas y su fecha de salida será el 28 de octubre de este año. Así que ve alistando tus guantes, cascos y prepárate a la acción con Call of Duty. Ahora nos vamos a una nueva IP. Nos vamos con Fort Solis, un juego de terror con actores de primer nivel. Fallen Leaf y Black Drakkar Games han anunciado a Fort Solis. Una aventura de terror algo bien parecido a Death Space es la que nos muestra que el planeta rojo también sucede en cosas fuera de lo normal. Si bien en su tráiler no muestra muchos detalles de su historia, se logra apreciar que estos juegos tipo futurista no dejan de sorprender. A eso se agrega que Troy Baker de Last of Us y Roger Clark, quien fue Arthur en Red Dead Redemption 2, participan en este juego y dan un plus a que interese al público general. El juego no tiene fecha de lanzamiento de momento y solo estará disponible para PC. Nos vamos a la luna señores, porque vuelve Routine. Luego de 10 años de su primera presentación, volvió este 2022 recargado. Este juego de horror y exploración en primera persona nos dejó claro que quizás el tiempo valga la pena, ya que su vista gráfica y temática de este juegazo nos deja con un gusto no tan malo de toda la espera que nos hizo pasar. El compositor Mick Gordon, conocido por sus rolas en Wolfenstein y Doom, participará en la ambientación musical de este juego survival. Lo bueno es que no será mucho el tiempo que pasará para poder jugarlo. A pesar de no tener una fecha estimada, se sabe que este 2022 llegará a todas sus plataformas, incluido al Game Pass. Antes de seguir con lo que más resaltó en esta Summer Game Fest, vamos a dar algunos anuncios flash. Tenemos Outriders World Slayer. Este juego de Square Enix llegará el 30 de junio de este año y estará disponible para todas las plataformas. Fall Guys Season 1. Este divertido juego de competencias estará disponible gratis para todas las plataformas el día 21 de junio del 2022. Cuphead de Delicious Ascord. Este DLC estará ya disponible este 30 de junio del 2022, así que no queda nada para poder disfrutar de este juegazo. Neon White. Estará disponible este 16 de junio para las plataformas de Steam y Switch. Como no podían faltar las tortugas ninja, este beat'em up estará disponible el 16 de junio del 2022. God Simulator 3. A pesar de no tener una segunda entrega, las aventuras de esta cabra llegará a todas las plataformas en PC solo en Epic Games. Llegará el próximo otoño, primavera para la TAM. Humankind llegará como DLC de América Latina el próximo 4 de noviembre y lo podrás probar desde el día 1 con el Game Pass. Y por último tenemos a Nightingale. Este juego desarrollado por Bioware nos muestra cómo un juego de cartas nos hace viajar a otros mundos generados según los atributos de cartas crafteadas de este juego. Y esto llegaría el próximo año con un acceso anticipado para PC. Ahora seguiremos con los anuncios icónicos que nos dejó esta presentación. Hoy se presentó a Marvel's Midnight Sun. No quedó atrás con su nuevo lanzamiento. Este juegazo de Marvel nos muestra cómo héroes y villanos se enfrentan en un juego de rol y estrategia por turnos. De los creadores de XCOM, Spider-Man, Wolverine, Blade o villanos como Venom, Scarlet Witch tendrán su presencia en este juego de Marvel con algo distinto en su historia, siendo prácticamente poseídos por esta bruja de verde. Este juego saldrá para todas las plataformas menos a Nintendo Switch desde el día 7 de octubre. Ya no queda nada para ver cómo Speedy y los demás se enfrentan en esta aventura. En este Summer Game Fest no podía faltar el terror atmosférico que nos entrega Layers of Fear. Este juego creado por el equipo polaco responsable del juego The Medium verá la luz el próximo año 2023. Y estará disponible para todas las plataformas a pesar del éxito de sus dos entregas anteriores. Esta tercera parte promete aún más intensidad y miedo que caracteriza este juego en primera persona. Ya casi finalizando tenemos para todos los fanáticos de los piratas One Piece Odyssey. Este juego JRPG de Bandai Namco nos mostró imágenes impresionantes en su diseño y además un gameplay espectacular. Los responsables de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente no quedaron atrás con este maravilloso juego en donde Luffy y compañía serán los que inician una nueva aventura. Este juego capitaneado por Luffy verá la luz este año. Aún no se ha dicho una fecha exacta, pero sí se confirma que estará disponible para todas las plataformas y esperemos que pronto se pueda saber más de su fecha de lanzamiento. También en esta presentación nos mostraron a Gotham Knight. Este juego de Warner quiso estar presente también en esta conferencia. Esta aventura de acción en mundo abierto en donde las calles de Gotham repletas de enemigos buscarán problemas y causar el caos en esta ciudad. El encargado de parar todo esto y con la ausencia de Batman será Nightwing. Este personaje de DC buscará junto a otros tres personajes más buscar la paz en Gotham y volver a lo que Batman dejó como legado. Este juego saldrá pronto y estaríamos hablando del 25 de octubre del 2022 para todas las plataformas excepto Switch. Y nos dejará con la boca abierta por su jugabilidad cinemática impresionante que este héroe dejará a través de su historia. Y por último tenemos a The Last of Us Remake. Este juego desarrollado por Naughty Dog llegará a la nueva PS5 el día 2 de septiembre del 2022 y posteriormente saldrá a PC. La aventura de Ellie y Joel volverán a pisar los suelos llenos de chasqueadores con un nuevo apartado gráfico en donde las mejoras del ambiente y diseño de los personajes son notorios. También se ha comunicado que este juego contará con un multijugador. Así podrás experimentar el sigilo y tus habilidades de apuntado con demás gente del mundo. El juego, como se mencionó anteriormente, saldrá pronto. Entonces, ¿qué opinas de todo lo que se pudo ver el día 9 de junio? ¿Esperabas algo más o quedaste satisfecho con lo mostrado? Expone tu nota en la cajita de comentarios y pongas qué juegos faltaron por mostrar. Si bien no está todo, pero hay que ser pacientes ya que la producción post-pandemia ha demorado mucho en el desarrollo de los videojuegos nuevos en varias empresas. Sin más que decir, no olvides suscribirte, dar a la campanita y dar like a este video. Agradezco a todos por quedarse hasta el final y a modo de agradecimiento les mando un besito a todos. Esperando que les haya gustado, nos vemos en otro video en Biblioteca Gamer. ¡Chau, chau!